Música Estamos limpiando el cuarto PINCHE MADRE, AVERA ¿Por qué? Que labra, dije No, estamos limpiando el cuarto Hijo de la chingada, ¿por qué no limpiaste ahí abajo? ¿Dónde? Porque no te pusiste a lavar el pinche trastalco que está abajo Me acabo de levantar Hijo de la chingada, ¿qué te acabas de levantar, cabrón? PINCHE MADRE, ENVEZ DE ESTARSE HACIENDO ALLÁ PENDECOS, CABRONES ¿Cómo no se ponen a limpiar? Estoy limpiando el cuarto Sí, cabrón, estos pendejos Hijo de la chingada, estoy limpiando el cuarto A ver, ya me tienen hasta lavar y enfarados Ok Cabrón, ¿cómo no te pusiste a lavar el pinche trastero? ¿Cuál trastero? Allá abajo a limpiar la pinche cocina ¿Por qué no te pusiste a limpiar? Porque garear algo de comer, desayunar ¡Claro, eso es scary! ¡Fuckin' crazy, dude! ¡She almost killed me right there! ¡Verdad, keep that story straight in the side! ¡Oh, jeez! I'm gonna add some mats in here Still over there, because I need to run back in there Oh, ok So don't get in my way, because I'm gonna have to run back in there Ok ¡No estoy sacando fotos, cabrón! No estoy sacando fotos ¡Para de pendejo este! ¡Pinche madre! ¡Hey! ¡Sácate con tu p... Ok, ok! ¡A la chingada, porque te la quebro, cabrón! ¡Pinche madre! ¡Te hubieras puesto a hacer algo, cabrón! ¡Dale, mamoso pa calear! ¡Pinche madre! ¡No, mamoso pa calear!